Transmitimos a esta hora desde el Salón Ezequiel Zamora, en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Se genera importante información de interés nacional e internacional y las declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez. Bueno, muy buenos días para toda Venezuela. Hemos querido dirigirnos al país con el Consejo de Vicepresidentes del Ejecutivo Nacional del Presidente, Nicolás Maduro Moro. Como ustedes bien saben, el día de ayer se ha dado nuevamente un paso más por parte del señor Donald Trump para completar la agresión contra Venezuela. Situaciones muy graves por parte del presidente del gobierno estadounidense. Ayer el señor Donald Trump, bien es conocido, ha firmado una orden ejecutiva donde impone un bloqueo total contra Venezuela. Es quitarse la careta. Ya le había anunciado la mal llamada cuarentena, que no consiste sino en un bloqueo naval contra nuestro país. Ha dado los pasos más peligrosos contra nuestra patria para sentar bases de asfixia absoluta contra Venezuela. Está en este momento en curso, como ustedes también bien saben, una reunión en Perú donde anunciaban que el mundo entero asistiría a esta convocatoria del cartel de Lima contra Venezuela. Y bueno, apenas llegaron a asistir nueve cancilleres del cartel de Lima y fue el señor Bolton a reunirse. Y a reunirse con los porteros de las embajadas, de algunas embajadas acreditadas en Perú. Yo voy a leer textualmente lo que ha dicho el señor Bolton y que ha tuiteado una periodista cipalla, la señora Carla Angola. Ellos han dicho que esta orden ejecutiva es contra el presidente Nicolás Maduro, es contra un régimen. No, esta orden ejecutiva ataca a la población entera de Venezuela, a todos sus sectores económicos, a todos sus sectores sociales. Y voy a tomar las palabras del señor Bolton porque es una de las confesiones más graves que hemos podido escuchar. Dice el señor Bolton, tuiteado por la cipalla Carla Angola, estamos dando este paso para negar el acceso de Maduro al sistema financiero global y para aislarlo internacionalmente. Pero también, esto es muy importante, también le estamos enviando un mensaje a terceros que quieran hacer negocios con el régimen. También, actúen con extrema cautela, un claro amedrentamiento contra terceros que provean bienes y servicios contra nuestra patria, incluidos alimentos y medicinas. Que por más que ellos quieran decir otra cosa, aquí también está incluido una amenaza vedada contra proveedores de alimentos y medicinas a Venezuela, entre otro tipo de bienes y servicios que se proveen a nuestra patria. Dice también, con las sanciones nos hemos asegurado que a Maduro no le queden vías para sostenerse financieramente. ¿Es a Maduro realmente? ¿O es un bloqueo financiero total contra Venezuela? Ellos dicen que el canal humanitario se mantiene, pero sí, cercan financieramente a Venezuela con qué divisas va el país a comprar sus alimentos y sus medicinas. Hoy estamos aquí para hacer más. No solo es que no le vamos a retirar sanciones, sino que ayer el señor Donald Trump firmó orden ejecutiva para imponer un bloqueo completo contra Venezuela. Una confesión más. Continúo. Imponemos un bloqueo completo a todo activo del régimen en nuestra jurisdicción. Está confesando el señor Bolton el despojo completo, el robo mayor de todos nuestros activos e intereses en jurisdicción estadounidense. Se congelaron bienes, se prohibieron transacciones con el régimen con excepciones específicas. Muy interesantes las excepciones específicas. En este instante, hace apenas unos minutos, le acaban de dar una excepción al rufián mayor. Es decir, al señor Guaidó y su banda criminal. Ustedes saben qué significa rufián. Si ustedes van al diccionario, rufián significa, quiere decir, una persona vil, despreciable, que engaña y estafa. Es el mejor nombre que hemos podido conseguir para el señor Guaidó. Un rufián, jefe de una banda criminal. Y dice allí, y se imponen sanciones a extranjeros que pretendan proveer al régimen. También, nuevamente, las amenazas. El señor Bolton no se detuvo allí. El señor Bolton, en esta amenaza geopolítica mundial sobre Venezuela, ha amenazado también a dos grandes potencias. Ha expresamente amenazado a Rusia y a China en el relacionamiento de cooperación, de amistad y de unión que existe con Venezuela. Es una amenaza también al sector privado venezolano, pero a sectores privados internacionales también. Es una amenaza mundial, una agresión a la legislación internacional. Deberían todos los países que tienen inversiones en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen activos en ese país, que tienen intereses en ese país, deberían estar muy preocupados. Porque se está presentando un precedente gravísimo contra el respeto a la propiedad privada en otras jurisdicciones, contra inversiones privadas y públicas en otras jurisdicciones. Pretende los Estados Unidos hacer de las inversiones y del derecho a la propiedad un manejo y una maniobra geopolítica contra países que no son afines a su visión hegemónica y unipolar del mundo. Bueno, esto está ocurriendo en este momento. La intervención de Lima se llama la intervención del señor Bolton. Pero tienes además previsto otro tipo de intervenciones donde el cartel de Lima se reparte a Venezuela a pedazos. Unos se dan el oro, al otro le dan el petróleo, a otros le dan la deuda. Es decir, es el reparto completo de Venezuela que una coalición internacional de países minoritarios violadores de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional pretende hacer, iniciando estas acciones contra Venezuela, pero que no se van a detener allí. Sí, quien crea que está a salvo de este tipo de amenazas, de este tipo de agresiones imperiales, está algo perdido en la vida. Ningún país está a salvo, todos están sujetos a este tipo de agresión y de guerra no convencional de cuarta, de quinta y de sexta generación, donde la economía se convierte en un instrumento fundamental para agredir y para atacar a pueblos enteros, sin excepción. Pero, ellos la verdad es que son muy cínicos, porque se refieren al presidente, como si es que el bloqueo financiero afecta al presidente Nicolás Maduro como persona, ¿no? Afecta a todo el país, afecta a todo el pueblo venezolano, afecta a las entidades públicas, afecta a las personas jurídicas privadas. Los sectores privados venezolanos también están sujetos a este tipo de agresión y de sanciones ilícitas e ilegítimas. Curiosamente, esta orden ejecutiva aparece el día de ayer Habría que preguntarse por qué siempre hay que tener presente el momento, la oportunidad y la ocasión en que ocurren las cosas Pretende así el señor Donald Trump tapar la terrible situación interna que se está dando en los Estados Unidos Con estos asesinatos masivos, producto de la promoción del odio supremacista, racista y clasista Que él ha hecho desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos en Norteamérica Ha agravado esa afección, ese odio de raza que existe en los Estados Unidos en Norteamérica Y pretende utilizar a Venezuela para tapar así esa situación terrible de la cual nosotros nos solidarizamos profundamente con el pueblo estadounidense Este tipo de sanciones busca reducir la disponibilidad de divisas por parte de la República Bolivariana de Venezuela Pretende amedrentar a países aliados, a proveedores Que bueno, que sencillamente tienen una visión de relacionamiento distinto en el marco del respeto al derecho internacional Distinto a lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos imponer por todas las vías, imponer por la vía de la fuerza Se constituye también en una violación masiva a los derechos humanos de los venezolanos Porque en el ámbito no discrimina quienes van a ser afectados por este tipo de bloqueo total Como ellos los han llamado Un bloqueo completamente ilícito, ilegítimo, criminal Y pretende favorecer a un sector político minoritario, extremista Que no termina de entender que la única vía es la democracia Y que la única vía es lo que está contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Pero también algo muy grave que está en la mesa con este tipo de orden ejecutiva Y de confesiones criminales como ha hecho el señor Volto Está pateando la mesa de diálogo que se desarrolla en Barbado Con facilitación del Reino de Noruega La instrucción del presidente Nicolás Maduro ha sido mantenernos a toda costa en esta mesa de negociación A favor del diálogo, a favor del encuentro, a favor de la convivencia política, coexistencia pacífica Que debe reinar entre todos los venezolanos y entre todas las venezolanas ¿Cuál es el mensaje para el sector opositor que está representado en esta mesa? ¿Hay algún tipo de mandato? ¿Hay algún tipo de instrucción como ocurrió en República Dominicana? Cuando minutos antes de que se firmara el acuerdo, la orden desde Washington fue levantarse de la mesa Es este tipo de mensaje que también están enviando a la mesa en Barbado Levantarse de la mesa Es una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos y todas las venezolanas Que tenemos confianza, que tenemos nuestra esperanza puesta en una mesa de negociación En una mesa donde se deben dirimir las diferencias Y donde el presidente Nicolás Maduro ha estado abierto a la agenda allí Y propuesta para abordar todos los puntos que se deban abordar con este sector extremista de la oposición venezolana Bueno, está así en peligro entonces la legalidad internacional Que no quepa la menor duda con este tipo de agresiones Que pretenden extorsionar la voluntad del pueblo venezolano Y que pretenden además destruir de alguna manera la Unión Nacional Bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Es la hora de la conciencia nacional Es la hora de la Unión Nacional Para que ese gobierno muerda el polvo de la derrota En este suelo sagrado de Bolívar y de Chávez El pueblo venezolano actuará como un gigante Jamás se dejará amedrentar Y jamás se dejará extorsionar por estos poderes imperiales Aquí está el llamado a todas las fuerzas productivas de nuestra patria A garantizar el futuro, el progreso, el desarrollo de nuestro país Ya sabemos, lo estamos logrando Ese es el único camino, lo decíamos también el día de ayer Expandir la producción nacional Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria Venezuela tiene con qué Tenemos todo, pero principalmente tenemos al pueblo venezolano Y en Unión Nacional vamos a derrotar estas agresiones ilícitas Y que yo diría que han llevado al extremo ridículo Del gobierno del señor Donald Trump en el mundo entero Amedrentando, asustando, amenazando Pero en qué clase de mundo creen que ellos están parados No gobiernan al mundo, tienen que terminar de entender Que no son los dueños del mundo Y que el único dueño del destino de Venezuela Es su pueblo No hay otro dueño sino la voluntad popular Sino la soberanísima decisión del pueblo venezolano Y así está consagrado en nuestra constitución nacional Y es el legado de nuestros libertadores El proceso de independencia nacional Seguirá y se acrecentará con este tipo de amenazas Nosotros sabemos que es la excelentísima oportunidad Para crecernos en unión Y que es la excelentísima oportunidad Para derrotarlos nuevamente Como el pueblo indestructible que somos Así que estos son eventos en pleno desarrollo En los próximos minutos El canciller de la república El ministro Jorge Arriaza Dará una rueda de prensa Para ahondar en este tipo de violaciones Y agresiones contra nuestra patria La defensa legítima que hará Venezuela En instancias internacionales Que se sepa Existen espacios donde defender nuestros derechos Y allí acudiremos No como hace el gobierno del señor Donald Trump De patotero por el mundo Nosotros somos respetuosos del derecho internacional Y acudiremos a las vías internacionales Como corresponde Y así lo dará a saber El canciller de la república Es un llamado finalmente A la unión nacional Todos los sectores de Venezuela Que nos sentimos indignados Y que repudiamos esta agresión Contra nuestra patria Estamos llamados a unirnos En torno a nuestro tricolor Es el amarillo, azul y rojo Y nuestras ocho estrellas Quienes marcarán nuestro camino Como un solo pueblo Muchísimas gracias Las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva De la república Delcy Rodríguez En compañía de los vicepresidentes Sectoriales Rechazan esta nueva orden ejecutiva Por parte del gobierno estadounidense Que se suma A la que ya emitiera El gobierno de esa nación En 2014 y 2015 Por el expresidente Barat Obama Que declaraba a Venezuela Una amenaza inusual Y extraordinaria Viola el derecho internacional Y lo consagrado en la carta De las Naciones Unidas En el contexto En el que se pronuncia El gobierno estadounidense Contra la economía venezolana Ha dicho La vicepresidenta ejecutiva En un clima De próximas elecciones En Estados Unidos Y que busca Desvincular Parte de la realidad Que vive El gobierno estadounidense De racismo Xenofobia En esa nación Igualmente Expresaba Que busca Igualmente Desvincular Y desmembrar Parte de lo que ha sido La mesa de diálogo Que actualmente Emprende el gobierno Bolivariana Con dirigentes De oposición Con el acompañamiento Del reino De Noruega Estas sanciones Económicas Recordemos que Igualmente Se involucran Con las que ya Ha dado a conocer La vicepresidenta ejecutiva Un golpe jurídico Y financiero Transnacional Que recientemente Daba a conocer La apropiación De los recursos Por parte De las transnacionales Referente a CITGO Filial de petróleos De Venezuela En territorio Estadounidense Que dan cuenta De más de Mil cuatrocientos Millones de dólares Las cifras Que al menos Se dan a conocer Y que Se han Dado A vincular Dentro de los medios De comunicación Nacionales E internacionales Las sanciones Las sanciones Económicas Recordemos Que igualmente Tratan de Desvincular Parte de lo que son Las responsabilidades Del gobierno Bolivariano En el ámbito Internacional Igualmente Las transacciones Con los bonos Públicos De la República Bolivariana De Venezuela Y el pago Referente En el ámbito Público Y las transacciones Económicas Y comerciales Es parte De las denuncias Que ha dado a conocer El día de hoy La vicepresidenta Ejecutiva Con la aprobación De esta orden Ejecutiva Por parte Del gobierno Estadounidense Que rechaza El pueblo Venezolano Y que darán A conocer Y darán A defender En las instancias Y organismos Internacionales Con estas declaraciones Retornamos el contacto A los estudios Adelante